Una feliz mañana y bienvenidos a este, el programa que está cargado de esperanza, de alegría y, por supuesto, la pasión y la entrega de todos y cada uno de los emprendedores que cada mañana vienen aquí a mostrarles a ustedes, a presentarles esos sueños que han hecho realidad y que hoy, a través de Telemedellín, quieren llegar a cada uno de sus hogares para que ustedes hagan parte de esta red de apoyo, de que podamos ayudarlos y podamos salir adelante. Vamos a comenzar nuestro programa con nuestro primer emprendimiento, que de verdad yo sé que les va a encantar. Vamos con Catalina de Huoc Camole. Bienvenida a Misión Posible. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de que estés aquí. Bueno, como ustedes bien saben, el aguacate ha sido como ese producto estrella durante estos últimos años en Antioquia. Es conocido también como el oro verde. Así es. Y es que precisamente lo delicioso de este producto nos ha hecho reconocer que Colombia es un país de donde vienen exquisitas cosas en todo el mundo. Así es, Daniela. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo lo están trabajando en estos momentos? ¿Y cómo han afrontado todo ese tema de la pandemia? Bueno, Daniela, te cuento un poquito. Huoc Camole oficialmente tiene nombre hace dos años y medio, pero realmente pues llevamos alrededor de seis, siete años, mi esposo y yo elaborando el producto. Somos muy de tener amigos, de estar con familia, de compartir. Entonces, cada que hay un evento, un cumpleaños, no sé, cualquier evento, siempre llevamos el guacamole y se convirtió como en el producto estrella de las reuniones. Hace dos años y medio tuvimos una pequeña crisis, pero también una oportunidad muy linda porque venía una bebé. Entonces, decidimos cambiar como todo lo que estaba en nuestro entorno y decidimos emprender de nuevo. Ese emprendimiento queríamos que fuera algo conocido. Así fue. No, perdón. No te preocupes. Yo sé que a veces cuando estamos aquí en pantalla nos da un poquito de estrés, pero bueno, lo importante es que cuando estamos cargados de emoción y de pasión por nuestros emprendimientos, por supuesto, eso es lo que queremos que les transmitan a ustedes a los televidentes, aunque a veces los nervios nos ganan un poquitico. Ustedes como televidentes entenderán que no es fácil. Así que, Catalina, venga, comencemos hablando un poquito sobre las presentadoras, las presentaciones de este producto, porque si bien decidimos emprender en medio de crisis y ahora que estamos en pandemia, muchas personas que han decidido tomar este camino que no es fácil, saben que es desarrollar toda una línea de producto. ¿Cómo fue además de ya saber hacer guacamole, tomar la decisión de cómo va a ser la presentación de cada uno? Porque vemos entonces aquí diferentes tamaños y que además, aquí lo hemos hablado mucho en Misión Posible, no quedarme con el guacamole. El guacamole lo vende cualquier persona, pero usted nos saca ahora una línea diferente que usted es la que nos va a contar de qué se trata. Bueno, realmente nosotros iniciamos con guacamole tradicional. Pues empezamos a vendiendo ese producto en un tamaño de 500 gramos. Pero esta marca también ha crecido de parte de los clientes, entonces también nos pedían un producto más pequeño para quienes vivían solos, entonces ahí arrancamos con el de 250 gramos. Arrancó la pandemia y pues estamos muy conscientes de que muchas personas también querían hacer emprendimientos y también salía mucho más guacamole. ¿Qué hacemos distinto? Entonces bueno, empezamos a hacer encuestas con nuestros mismos clientes y pues el elegido fue el con jalapeño, que es nuestro producto que salió a raíz de esa pandemia. Y es que yo amo el picante y amo el guacamole, entonces eso definitivamente tiene que ser un éxito. Sí, es un éxito total. Bueno, nace entonces este producto en medio de la pandemia, porque esa palabrita que tanto hemos mencionado, reinventarse. A veces uno dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me reinvento? Y aquí está una opción, no perdemos la línea del producto, nos quedamos con el guacamole, pero entonces vamos con un detalle adicional para llegarle a todas esas personas que les gusta, por ejemplo, el picante. Sí. Hablemos un poquito sobre cómo le llegamos a los clientes, cómo les estamos vendiendo redes sociales o cómo estamos realizando la campaña para llegarle a muchos clientes. Mira, nosotros somos un emprendimiento que apoyamos emprendimientos, entonces nos apalancamos mucho de otros emprendimientos y esa es una que nos ha servido para llegar a otros clientes. En este momento todo lo hacemos en domicilio, entonces por redes, por WhatsApp, nos contactan y nosotros nos hacemos llegar el producto a la casa de cada cliente. Catalina, y es que precisamente aquí en Misión Posible buscamos enseñarles a ustedes, nuestros emprendedores, gracias a ustedes hoy el país está saliendo adelante, ustedes son los que están generando empleo el día de hoy y por eso queremos que ustedes aprendan de la mano de Misión Posible. Enfrentar una pandemia para nadie fue fácil, desde lo personal, desde lo financiero y por supuesto para los emprendedores mucho más difícil. pero cómo enfrentar todo lo que viene tras la pandemia porque es que hablamos antes y ahora es un presente completamente diferente. Y además hemos hablado que los consumidores cada vez están cambiando más de pensamiento. ¿Cómo adaptarnos? Vamos a conocerlo aquí en Misión Posible así que vamos a ir a ver nuestro primer gráfico del día. Ningún mar en calma hizo experto marinero. Planifique la vida durante y después del COVID-19. ¿Cómo cambiará el COVID-19 los hábitos de sus clientes a largo plazo y qué hará para prepararse ante este cambio? El conocimiento profundo de sus clientes nunca ha sido tan valioso como su negocio hasta ahora. Y es que precisamente eso que nos está diciendo la emprendedora el día de hoy es lo que ustedes, los que están en casa, los que quieren emprender, ya emprendieron, deben tener en cuenta. Y es que poder escuchar al cliente qué quiere, qué le gusta, cómo nos podemos adaptar a lo que quiere es lo que va a hacer que su negocio, su emprendimiento sea exitoso. Eso es lo que ustedes están haciendo, que les está yendo muy bien y que precisamente es lo que les va a asegurar el éxito porque es escuchar al cliente y darle lo que ellos necesitan. ¿Cómo están ustedes escuchando a sus clientes? ¿Cómo los llegan? ¿Cómo es ese contacto con ellos para garantizar que no compren una vez sino que compren muchas veces? Mira, realmente mantenemos un contacto directo. Fechas especiales, los felicitamos, la retroalimentación de nuestros clientes es súper efectiva porque cada que hacemos la compra ya nos escriben que eso es lo que nos mantiene a nosotros felices. Este guacamole es lo mejor, me encanta, lo quiero incluir en mi canasta familiar. Con muchos de los clientes lo que hacemos es que cuando son consumidores constantes entonces ya ni nos preguntan te mando el guacamole si por favor ya me hacía falta entonces estamos constantemente en contacto con ellos. Y es que lo que decía ahorita nuestro gráfico Catalina, este producto nace en medio de una crisis porque ningún mar en calma hizo un marinero experto y ustedes hicieron expertos en este producto que ya utilizaban en la casa y que ustedes como familia decidieron entonces impulsar algo que sabían hacer muy bien para hacerlo mejor y poder hacer de este producto lo que en este momento sostiene como la economía familiar. Yo quiero que les envíes un mensaje a todos los emprendedores que hoy están viendo Misión Posible que por supuesto están ahí pensando de cómo lo hacemos qué vamos a hacer para enfrentar esta situación que no ha sido fácil ni para usted ni para ninguna. No, a todos los emprendedores le quiero decir que sí es posible es enamorarse del producto es creer en uno mismo es saber que se están haciendo las cosas bien y cuando uno tiene claro un norte digamos que las cosas se van dando pero sobre todo meterle muchas, 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 muchas ganas a los emprendimientos a los sueños y que sí es muy posible. Bueno, que sea hasta el momento para hablar acerca de los precios de estos productos vamos a separarlo por aquí entonces para que nos indiques cuáles son los precios y para todos los que están en la casa puedan entonces saber por aquí tenemos la presentación de guacamole tradicional de 250 gramos cuesta 7 mil pesos el de 500 gramos tradicional cuesta 15 mil el de 200 el de 500 gramos jalapeño cuesta 17 y el de 250 jalapeño cuesta 9 mil pesos hacemos entregas en todo Medellín área metropolitana realmente cobramos el domicilio pero es un costo muy chiquito pues costo mínimo sí, es un costo mínimo por ayudarnos también porque realmente es un producto económico las entregas por lo general hacemos de un día para otro cuando son fechas especiales también no tenemos una presentación de kilo pero ese sí es sobrepedido lo hacemos así porque no o sea no es un consumo de diario entonces lo hacemos sobrepedido bueno guacamole cuáles son esas redes sociales teléfono de contacto y que sea usted quien enamora a todos los televidentes de su producto bueno quiero invitarlos a todos para que conozcan guacamole estamos en redes sociales como arroba guacamolemed y nos pueden contactar en el whatsapp 311-397-0828 Catalina gracias por venir a inspirarnos gracias por hacer parte de nuestra misión posible por hacer parte de este programa con el cual queremos llenar de esperanza y de luz no solo a los televidentes sino a ustedes nuestros emprendedores que hoy son nuestra razón de ser en telemedia Daniela muchísimas gracias bueno ahí están quiero entonces hacer aquí el paréntesis para decirles que rescato de guacamole para todos los emprendedores miren la imagen el tema de lo que ustedes dicen de cómo llegarle a sus clientes si ustedes ven aquí ellos vienen preparados para impactar a los televidentes impactar a ustedes que son los clientes que los están viendo mostrándoles guacamole en todas partes si lo vemos aquí entonces en cada una de las presentaciones además ella Catalina se viene preparada con la camiseta del representante estrella y el protagonista de este producto que sería entonces el guacamole el aguacate en su camiseta así es bueno vamos a ir en este momento a una pequeña pausa aquí en misión posible pero usted no se mueva porque lo que les traemos les va a encantar estás viendo misión posible y continuamos en misión posible qué emoción poder decirles a ustedes que cuando tenemos una idea de negocio la podemos hacer posible si tenemos dedicación esfuerzo y mucha entrega y precisamente es su historia quiero que le cuentes a todos los televidentes de qué se trata este emprendimiento claro que sí bueno pues esta es mi marca de emprendimiento de yogures artesanales son yogures completamente naturales no tienen ningún tipo de conservantes ni saborizantes artificiales no tienen colorantes tampoco son completamente naturales y son hechos con pura fruta aparte de eso también contienen probióticos y bueno pues ayudan mucho como en el sistema digestivo de las personas María es muy importante resaltarle a nuestros televidentes esas ideas de negocio que son pequeñitas y que nacen en medio de las crisis porque precisamente ahorita estábamos el tema del día de hoy en nuestro programa es cómo enfrentar y cómo superar todo el tema de la pandemia más que superar digamos la enfermedad es superar toda la crisis económica que esto nos está dejando y como emprendedores cómo podemos impulsarnos cómo podemos aprovecharnos porque sí podemos en el caso tú lo hiciste porque tú en medio de la pandemia sacaste este producto que además es hecho aquí en Medellín es hecho por una mujer talentosa y que nos está garantizando que cuida nuestra salud exactamente este emprendimiento nació justamente en medio de la pandemia en medio de la crisis pues como buscando otra alternativa y como que bueno otras cosas como para sobrevivir y sostenerlos María la historia que tú me cuentas es muy bonita porque tú dices hace algunos años una amiga me enseñó a hacer yogur y pues de ese conocimiento que nos queda de eso que aprendimos lograste sacar adelante todo un emprendimiento pero ojo no es decir voy a hacer yogur y entonces empáquelo en cualquier parte o sáquelo sin ninguna etiqueta no esta mujer se tomó el trabajo de poder desarrollar una marca y vamos a acercarnos entonces un poquito hacia las presentaciones aquí ella nos trae entonces varias propuestas además varios sabores que ella misma bien lo decía son fruta completamente natural y que en este caso podemos entonces resaltar eso resaltarle a nuestros televidentes que son frutas también digamos cosechadas aquí que estamos ayudando e impulsando también a los campesinos campesinos de nuestro departamento exactamente yo tengo más de 11 sabores de yogures bueno pues voy a contarles como un poquito los sabores que tengo de algunos por supuesto tengo maracu mango piña coco uchua fresa cereza guanábana tengo el cumis bueno no recuerdo cuáles más y saqué otros nuevos que es maracu piña uva y guayaba María que bonito poder decir que decidir emprender no es decir hacer un yogur como cualquiera sino decidir impactar innovar cambiar aquí vienes con una propuesta entonces de un yogur de dos sabores por ejemplo y podemos entonces comprar algo diferente en medio de poder decir estoy apoyando una marca local si porque decide sacar un yogur de dos sabores precisamente por eso como por buscar la innovación y ser diferente a las marcas que hoy están digamos ya posicionadas en el mercado pero María está haciendo la diferencia exactamente yo quise hacer la diferencia y mostrarle a las personas que hay una opción diferente saludable y también diferente en cuanto al sabor y el gusto para que prueben para que puedan incluirlo en su dieta o en su canasta familiar María cuéntanos acerca de cómo le estás llegando a los televidentes o más bien a los clientes en este momento a través de las redes sociales estás haciendo domicilios o te pueden encontrar en alguna tienda sin mencionarme de pronto el nombre de alguna plataforma o algún mercado grande no pues yo trabajo desde mi casa yo trabajo desde mi casa yo ahí me creé mi área me robé mi cocina para mis yogures y bueno pues a través de las redes sociales me he dado pues como a conocer a través del voz a voz porque mis amigos también me apoyan como a publicar a mostrar pues como como mi producto y también los clientes al gustarles tanto el producto lo recomiendan a otros entonces así van llegando muchos clientes hay una amiga me contó que vendes yogur y entonces así me llegan muchos a través de whatsapp y a través de las redes sociales bueno María yo creo que a veces decimos suela puedo llegar más rápido pero en grupo puedo llegar más lejos y es que quiero hacerte de pronto una invitación hoy me estás diciendo estoy generando esas ventas a los clientes directos ¿qué tal en pensar si hay algún de pronto alguna persona dueña de alguna tienda que quiera revender tus productos ¿existe la posibilidad de esas ventas al por mayor? bueno sí pero todavía no ¿por qué? porque todavía estoy en el proceso de sacar el registro en Vima entonces eso es algo bastante bastante importante para pues ya salir y estar como en un supermercado en una tienda o algo así y también por lo que mi producto es como completamente natural entonces no tiene tantos días de conservación entonces pero es más que todo por el registro en Vima que por ahora María pero es importante resaltar eso que ya estás en el camino que es lo más difícil tomar la decisión siempre le recomiendo aquí a los emprendedores esos tips para salir adelante y llegar muchísimo más lejos aprovecharse de esa economía escala porque si bien tú produces hoy 20 yogures pero si comienzas a producir que tal 100 va a ser mucho más económico el costo de producirlos en este caso va a tener un gran impacto financiero sobre tu emprendimiento entonces ahí está esa recomendación María superar esta crisis no ha sido fácil pero eres una persona que nos demuestra que sí se puede que cuando se quiere con ganas con esfuerzo y con dedicación lo podemos lograr alguna recomendación para esos emprendedores que aún no se atreven a tomar ese paso que a veces da mucho miedo de emprender bueno pues la recomendación es que estén seguros de lo que quieren y de lo que van a hacer y que se atrevan pues la verdad es que muchas veces nos da temor y nos da miedo pero no podemos dejarnos llevar o llenar del temor porque entonces nunca vamos a lograr nada a veces hay que tomar riesgos y aunque sea difícil hay que hacerlos María ¿quién te ayuda en el emprendimiento? yo sola pero de pronto algún colaborador que te ayude a hacer entregas ah bueno sí los domicilios pues el domiciliario porque tenemos pues domicilios en todo Medellín esa es mi invitación y vamos a ir con nuestro segundo gráfico porque a veces como emprendedores decimos ay no no tengo ningún empleado no tengo ningún colaborador se nos pasa por alto pero ojo esas personas como los mensajeros o aquellos que nos están ayudando en la cocina ellos hacen parte de nuestro emprendimiento así que vamos a ir a nuestro segundo gráfico acerca de cómo vamos a superar esta crisis cómo podemos ayudarnos en nuestros emprendimientos en nuestras pequeñas empresas para salir adelante hay que recordar que la innovación en producto es solo un tipo de innovación una empresa debe innovar en su modelo de ganancia estructura socios procesos canales servicio al cliente fidelización y marca para ser exitosa los líderes emprendedores deben pensar como el cirujano un cirujano no piensa esto va a doler y la recuperación en los próximos dos meses va a doler un cirujano dice para salvar la vida del paciente esta es la operación que tenemos que llevar a cabo y es que lo que les decía si bien María y no en este caso y sacó entonces un producto de dos sabores y con dos frutas también entonces hay que comenzar a pensar en cada uno de esos procesos necesitaré otra persona para producir más yogures necesitaré llegar a otro tipo de vendedores lo que yo le decía a ella y lo que siempre les digo a ustedes ayudar a los otros emprendedores impulsarnos juntos en este caso mi propuesta para este emprendimiento que me parece ganador exitoso y que además muy interesante es poder llegar a esos otros digamos emprendedores porque quienes venden en los barrios también son emprendedores y poder llegar a muchísimos más clientes generar esa economía a escala María ahí está la recomendación ya sabes esto es una tarea difícil emprender no es fácil pero cuando se le pone esa dedicación y esa entrega se puede lograr recordemos cuáles son los precios y las presentaciones ok por ahora manejo solamente presentación de un litro y bueno ya está de 130 mililitros es un bueno un yogur semi griego y bueno perdón ah muy bien ahora sí continuemos esta presentación por ejemplo perdón esta presentación por ejemplo la saque hace poquito porque solo maneja el litro esta tiene un valor de 2 mil 500 pesos y el litro del yogur vale 10 mil pesos el de piña coco y coco lo tengo a 11 11 mil recordemos entonces que este producto es para consumir en el menor tiempo posible recordemos más o menos cuál es la vida útil del producto entre 5 días más o menos 5 días 5 máximo 6 perfecto para la semana que hay cerca de 11 sabores que los pueden conocer en las redes sociales en nuestras redes sociales arroba yogurmed oficial en instagram y en facebook y cuáles son esos teléfonos de contacto para todos los televidentes que hoy quieren apoyar a este emprendimiento tan diferente que además seguro quieren degustarlo porque yo siento demasiada curiosidad pues de conocer un yogur de dos sabores o digamos de dos frutas en este caso entonces recordemos las redes sociales el teléfono y que les digas entonces esa invitación a comprar los productos locales ok nos pueden encontrar en instagram y en facebook como arroba yogurmed oficial y el bueno nuestro whatsapp es 311 676 4518 María para finalizar discúlpame cuál es ese mensaje de estar aquí en telemedellín de estar en misión posible qué significa para ustedes los emprendedores que tengamos este espacio bueno la verdad es bastante bueno bastante bueno y gratificante para nosotros los emprendedores y para muchos emprendedores que están afuera que quizás no se han dado a conocer cierto y que es muy importante porque nosotros como emprendedores queremos crecer y queremos llegar lejos tenemos metas que queremos alcanzar y que es pues la verdad estoy muy agradecida por el espacio y por el tiempo de poder mostrar mis productos como a tantos televidentes y personas que quizás se puedan interesar en el producto María gracias por acompañarnos en este espacio yo quiero aprovechar aquí nuevamente como lo hicimos con el primer emprendimiento para hablar acerca de qué estamos haciendo bien ya saben las recomendaciones porque lo que queremos aquí en misión posible y en telemedellín es que ustedes crezcan así que las recomendaciones ahí ya están dadas pero quiero resaltar María desde la cocina desde su casa con toda la dedicación el amor de cortar bien la fruta de hacer todo perfecto para que llegue bien a sus clientes está trabajando y sacando este yogur en este caso ha innovado ha sacado yogur con dos frutas para poder marcar la diferencia además desarrolló todo un paquete en este caso vemos la presentación del producto que ustedes lo van a ver completamente sellado no se ve algo que ustedes digan lo está haciendo desde su casa no ha tecnificado en este caso el proceso y adicional vamos a ver entonces la etiqueta aquí entonces vemos la etiqueta que vemos ya desarrolló toda su marca además ese color ese color que caracteriza la marca y que la vemos totalmente igual en cada uno de los productos María felicitaciones y este es el Camila muchas gracias a ustedes nuestros televidentes recordarles que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana además que así como María lo logró todos ustedes lo pueden lograr y vamos a estar bien un abrazo y feliz día besos chau chau